¿Está grabando? ¡Anda, let's fuck, move! ¿Far acá o para acá? ¡Anda, let's fuck, move! ¿Dónde sea? Yo sí, no puedo. ¿Ya? ¡Bien, bien, bien! ¡Muy! ¡Oh, no! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Ay, qué raro! ¡Ay! ¡Se va a que! ¡Ah, se raro! ¡Ah! ¡A ver tú, ahora! ¡Caiga! ¡Mira cómo va a caer! ¡Se pagó! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Anda, let's fuck him off! ¡Anda! 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 ¡Vamos a jugar Fortnite! ¡Y vamos a grabar! ¡Pero preocupamos a ir a la casa! ¡A ver para la casa! ¡Ay! ¡Un, dos, dos! ¡Qué es la casa! ¡Ay! 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 ¡A ver la camioneta! ¡Feliz productiva! ¡Feliz productiva! ¡Ahorita no quiero jugar Fortnite! ¡Ahorita no quiero jugar Fortnite!